Estamos conmemorando el Día de la Alimentación Saludable y la Semana Provincial también de la Alimentación Saludable que nos invita a todas las instituciones a fortalecer y a promover la alimentación saludable como así también a mostrar qué es lo que estamos haciendo por ello. Claro, y contanos por qué es importante la alimentación saludable, tener en cuenta esto. La alimentación saludable en principio, lo más importante creo yo es que previene enfermedades, eso es un montón, hoy en día tratar una enfermedad es de altísimo costo, no importa la enfermedad que sea, estamos hablando de un costo, no solo el costo para uno como persona, sino también el costo económico, para la familia, previene enfermedades y una vez que si yo también tengo una enfermedad, una alimentación saludable va a prevenir la aparición de complicaciones, eso también es súper importante. Yo siempre digo, justamente el lema de este año es de derecho, la alimentación como un derecho y siempre creo que la alimentación es el derecho madre, si el derecho a la alimentación no se cumple o no estamos alimentados, es imposible que podamos pensar en el derecho a la educación, en el derecho a la vivienda si no estamos bien alimentados. Decime, respecto a la alimentación saludable, cuesta mucho a algunos poder llevar ese plan, ¿no? ¿Qué es lo que está al alcance económicamente hoy de las personas para que puedan realizar o hacer esto? Bueno, al alcance, lo que tenemos que saber, por ejemplo, uno de los alimentos más caros son las carnes, carne de vaca, pollo, cerdo, pescado, y no es necesario consumirlas todos los días, eso es importante, tres, cuatro veces a la semana está bien. Si no tengo para comprar carnes, ¿cómo tengo una buena fuente de proteína? Mezclando. Una porción de hidrato de carbono, como por ejemplo arroz o fideo, con una porción de legumbre, lenteja, arveja, hago un guiso de fideos que tiene arveja, uno por uno, una taza y una taza, más o menos, un puñado y un puñado, y tengo una buena fuente de proteínas como si fuera una carne, estoy reemplazando. También usar el limón en las comidas me va a servir para absorber todo el hierro que tienen mis alimentos, son diferentes tips para cuando no alcanza o es de difícil acceso. La alimentación saludable inicia a partir del bebé con la lactancia materna, ¿no? Sí, por supuesto, inicia desde el embarazo, incluso la mujer que sabe que quiere tener un bebé y que lo planifica, ya de antemano tiene que prepararse con una alimentación específica, y cuando no lo sabe, bueno, en el periodo de embarazo también, porque todo lo que nosotros no le damos al bebé, no nos alimentamos bien como mujeres, como mamá, el bebé igual lo absorbe, y ahí es que viene la descalcificación, la caída de los dientes, la anemia, porque el bebé igual va a crecer, la naturaleza es sabia, entonces nosotros como mamá nos tenemos que alimentar en el embarazo.